Perfecto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Yo creo que muchos ya me conocen. Félix Zerdán, director comercial de Trabax para Latinoamérica. Y hoy está también conmigo Ángel López, que es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Vamos a hacer una presentación un poco genérica al principio para recordar un poco cómo es la dinámica y después vamos a hablar de uno de los productos de post pandemia que tenemos preparado como novedades este año para todos ustedes. Tal como estábamos hablando hace un momento en la aplicación en la que estamos en el webinar. Está todo el mundo silenciado, todo el mundo mute para que podamos hacer toda la explicación así de un tirón. Y está abierto el chat para que puedan escribir sus preguntas a medida que surjan las preguntas. Al final de la presentación abriremos el capítulo de Ruegos y Preguntas y por delante vamos a dar respuesta a todas las dudas que hayan surgido y todas las inquietudes. Así que sin más vamos a comenzar. Bien, pues esta es la nueva programación 21-22 con el nuevo proyecto virtual, lógicamente en este caso solamente virtual porque no se puede hacer de otra forma en estos momentos de pandemia. El folleto está tanto en nuestra web como en la de CTM y lógicamente todo nuestro producto está en la aplicación de Click and Book. Esto es una gran ventaja, un esfuerzo muy grande que hemos hecho conjuntamente las dos empresas para poder estar unidos y poder darles esa herramienta que es realmente muy buena porque en un solo click están dando la unión de la parte terrestre de todos los circuitos de trabajo con la parte aérea. Recuerden que existen unas tarifas realmente muy ventajosas dentro de la aplicación como para poder empatarlas con nuestros circuitos y de esa forma ser mucho más competitivos. En este sentido, bueno, esto es lo que habíamos hablado antes. Quien no tenga la clave para acceder a Click and Book es fácil. Solo tiene que preguntárselo a Elfer o a alguno de los comerciales de área, bien sea en provincias o en Lima y con mucho gusto les darán las condiciones y la entrada a esta herramienta. Hoy en día ya saben que es súper importante porque todo se hace online, todo se hace virtual, todo se hace desde casa y entonces tenemos que estar preparados para esta realidad actual. Lo más importante dentro de todo lo que es los viajes de pospandemia es, lógicamente, los protocolos de bioseguridad. En este sentido, pues nosotros somos el primer tour operador español que ganó este sello de Safe Travel. Como saben, es una entidad que es la World Travel and Tourist Council que tiene sede en Londres y que hoy en día se ha convertido en el gran defensor de toda la empresa privada en el turismo de cara a lo que es los gobiernos y coordinación y demás. Para eso, pues hemos tenido que cumplir cuatro requisitos, lógicamente, el entrenamiento de todo nuestro personal, luego también pasarlo esto a los equipos de proveedores y a los clientes y en este momento estamos, lógicamente, en el cuarto punto que es en la implementación de políticas habilitadoras. Es decir, todo lo que está en nuestra mano para que cuanto antes podamos volver a aquella normalidad que teníamos de los viajes internacionales. En ese sentido, déjenme que les contemos cómo están puestos nuestros buses. Ángel, adelante. Vamos a ver. Buenos días, Perú. ¿Cómo están? Un saludo desde Madrid. Comentaros. Nuestros autobuses nos hemos tenido que adaptar a este sello de Safe Travel, con lo cual hemos implementado, hemos colocado en todos los difusores de aire condicionado, como podéis ver en las imágenes, están abiertos y podéis ver como unas cajas negras. Esos son difusores que lo que hacen es que recogen el aire viciado, por así decirlo, de la cabina y lo ionizan. Son ionizadores de aire, con lo cual regeneran ese aire y siempre hay una circulación de aire fresco. Para ello, pues se ha tenido que cumplir que todo el autobús disponga de estos ionizadores y les han puesto a nuestros autobuses esa pegatina que veis en la parte superior redonda, que es una pegatina amarilla que pone Eco 3. Todos los autobuses nuestros que tengan esta pegatina es porque disponen de este tipo de purificación de aire, de ionizadores de aire. También hemos colocado dentro de la cabina, tanto en la puerta principal como en la de parte posterior, pues los típicos gel hidroalcohólicos, pues para que la gente, tanto al subir o al bajar o durante el recorrido, pueda utilizarlo las veces que la que tenga que usarlo. Hemos puesto con el chofer, cuando los clientes bajen del autobús. Estos son unos, por así decirlo, son unos difusores 360, que una vez que se enciende, pues dispersa el producto como si fuera un paraguas, 360 grados, en los diferentes puntos del autobús, con el fin de ir desinfectando. Daremos también a todos los clientes, pues las típicas toallitas higiénicas para poder limpiar su habitáculo donde se van a sentar, pues lo que van a tocar, su ventana, si tienen una bandeja, el asa que tienen enfrente de su asiento, un poquito pues por ir desinfectando cada uno, pues su parte. Siempre todo el recorrido podrán ver en la parte superior del autobús, un cartel en el que es obligatorio el uso de mascarillas o de tapabocas. Esto será obligatorio, con lo cual, pues bueno, es un poco preventivo y por el bien de todos. Esto es lo que vamos a hacer dentro del compromiso que tenemos con Safe Travel dentro de nuestros autobuses para garantizar a nuestros clientes su estancia dentro del autobús, porque no nos olvidemos, el autobús no va a mantener distancias mínimas. El autobús nos vamos a sentar, pues como nos sentaremos en un avión. No hay un asiento sí y uno no. Si tenemos la suerte de poder reservar los 50, iremos los 50. ¿Qué más tenemos, Félix? Bien, pues para esto pues tenemos esta, estas una serie de ideas de productos nuevos que hemos implementado en estos meses, en este nuevo año, de cara a lo que es la pospandemia. Y aquí surge la primera pregunta, es decir, ¿cuándo vamos a poder volver a viajar? Pues lógicamente todo eso está en las manos de las autoridades sanitarias y en función de eso, pues nosotros tenemos que adaptarnos, tanto ustedes, como nosotros, como como el público en general. Y por tanto, eh esperando con mucho afán el tema de las vacunas. Cuanto más estemos vacunados, pues más rápido podremos volver a aquella normalidad que conocimos. Para esto son cinco productos los que hemos creado. El primero de todos, pues este Europa en tren, que hablaremos la semana próxima. Bien, se trata de un viaje a tu aire, tú viajas, eh, con el respaldo de un operador como Travax, donde te vamos a dar todos los apoyos en cuanto a teléfono de emergencia y demás. Pero, te damos la posibilidad de que escojas tu hotel, puedes escoger entre un hotel de tres estrellas o de cuatro estrellas, en función de tu presupuesto. Puedes ponerle noches adicionales, pre, post, cuando quieras, en cada una de las ciudades. Y con esto lo que hacemos es, con los trenes, van a conectar las, las ciudades. Importante, los hoteles, los elegimos siempre cerca de las estaciones, por tanto, son bastante céntricos. También es un paquete que incluye siempre una visita de las ciudades más importantes para que la gente pueda tener esa orientación. Y a partir de ahí, eh, podemos hacerlo bien a pie o bien en estos autobuses que van dando la vuelta a la ciudad y uno puede subirse y bajarse continuamente. Es muy importante tener en cuenta que hemos adaptado nuestro producto para cuestiones diferentes. Una de las grandes diferencias es, lógicamente, Venecia. Si vas a ir a tu aire, si vas a estar un poco a pie y demás, pues lo que hemos hecho es elegir los hoteles en el centro de la ciudad, es decir, en las islas. Esto es una gran novedad y algo que no todo el mundo puede presumir. Siguiente, Ángel. El siguiente es un producto nuevo. Es un producto que lo llamamos la nueva Europa. Este lo hemos estado pensando con el fin de poder ofrecer los precios de… Se nos está cruzando alguien que tiene el micro abierto. Bueno, decía que la nueva Europa es, si os fijáis por el recorrido del mapa, es como nuestro circuito estrella, nuestro eurísima, pero con precios de 2019. Fijaros lo que os comento, precios de 2019. Lo único que hemos tenido que ajustar un poquito la categoría de hoteles. En este caso no son hoteles de categoría superior, son hoteles de categoría turismo, entre tres estrellas superior y cuatro, muy bien ubicados también. La diferencia que a lo mejor no está a 20 minutos del centro, pero está a 35, pero con la parada del metro o del bus en casi a una cuadra del hotel. Fortalezas de este circuito, pues que incluye las opcionales que tienen otros turoperadores, como es la visita a Lucerna y la visita a Mónaco. La tenemos incluida y tenemos dos noches en Venecia y dos noches en Barcelona. Con lo cual, en 19 días podemos recorrer cinco países de manera tranquila, de manera pausada, por un precio de 2019. Esta es una de las novedades. Bien, después continuamos con este Europa en privado. Es otra de las presentaciones que tenemos previstas y, bueno, pues se trata de adaptar los circuitos regulares que ya conocemos, que todos ustedes conocen, en unidades más pequeñas. Es decir, en lugar de ir en el bus de 50 lugares, vamos a ir en una van entre 4 y 6 personas o vamos a ir en un minibus de 20 ocupado por 12 máximo, 10, 11, 12. En función de eso, pues van a ver que la diferencia de precio no es tan grande, pero, lógicamente, esto es un lujo. Bien, entonces, podemos adaptar la posibilidad de viajar en privado, pero haciendo todo el recorrido tal cual. Por ejemplo, una eurísima, que todo el mundo conocemos, que es este cinco países, 19 días, y cada uno de los sectores, bien, podemos hacerlo en un minibus, 11 personas, con, lógicamente, un pequeño suplemento, porque la ocupación del bus es menor, y, bueno, a nuestro ritmo. No tenemos que compartir con más gente. Esa es una de las grandes novedades, es decir, tú regular en pequeños grupos, bien, para salidas regulares, es decir, como toda nuestra programación semanal, pues una salida cada semana. Siguiente, Ángel. Bueno, tenemos el Europa con Encanto. Este fue un circuito que le pusimos muchísimas ganas y muchísima ilusión para estrenarlo en el 2020, pero, por lo que todos sabemos, no pudimos estrenarlo, con lo cual tenemos las mismas ganas de estrenarlo en el 2021. Se trata de el... Mira, me puede servir el mapa que tenéis ahí como la nueva Europa. Se trata de un... una etapa que va de Roma a Barcelona. En vez de hacer la dirección por tierra a Costa Azul, Barcelona, lo vamos a hacer en un ferry. Lo vamos a hacer en barco. Vamos a embarcar en un ferry por la tarde, pasando toda la noche a bordo, en camarotes exteriores. Y el ferry tiene discoteca, tiene casino, tiene gimnasio, tiene piscinas, tiene guarderías para los peques, tiene de todo. Con lo cual, es una manera tranquila y descansada de hacer la etapa de Roma a Barcelona. Como el ferry sale por la tarde, ¿qué vamos a hacer esa mañana de lunes? Pues vamos a hacer una opcional que la vamos a regalar. Nos vamos a ir a Siena, en la Toscana de Italia. Vamos a subir, vamos a ver Siena, toda la plaza donde se hace la carrera del Palio, que es muy famosa. Y después vamos a ir a una bodega, entre otras cosas, a probar el famoso vino Brunello y comprar un par de botellas. ¿Por qué no? Que tenemos una noche a bordo. De ahí bajaremos a Chivitavecchia para embarcar y pasamos la noche a bordo. Llegaremos a Barcelona por la tarde para unirnos con los que hayan ido en autobús y continuar nuestros dos días que nos quedan, nuestras dos noches, por Barcelona. Esto es otra de las novedades para este año. Perfecto. Y la que vamos a hablar en el día de hoy, que es este Europa VIP, que, bueno, ya les adelanto, son productos hechos a la medida y donde vamos a salirnos de ruta. Estamos hablando de una categoría muy superior, son cuatro superiores, cinco estrellas. Estamos buscando aquí una cuestión de élite y que ahora vamos a ir a desarrollar. Permítame también, mientras tanto, que hablemos un poquito del producto que está funcionando en este momento. Obviamente en Europa no podemos entrar, están cerradas las fronteras, pero sí estamos operando a Turquía. Hemos sacado esta super mega oferta de 355 dólares, 10 días. Son 355 dólares comisionables, ¿vale? 10 días en Turquía. A pesar de que aquí ponemos salidas febrero, 13 marzo y abril 10, hemos ampliado toda esta campaña. Seguimos locos por Turquía y estamos con dos salidas mensuales, con lo cual es una promoción que hemos extendido y que vale la pena aprovechar. En este momento se puede entrar, se puede viajar, solo hace falta una PCR negativa para entrar a Turquía. Bien, como viajes de la pospandemia, decíamos, vamos a hablar del Europa VIP y entonces estamos hablando de, bueno, pues un circuito con salidas diarias, porque no estamos hablando de un tour regular, donde estemos ceñidos a unas fechas exactas. Tampoco es algo que esté ya reservado, sino que son unas ideas de viaje que vamos a ir dándole forma en función de las necesidades que tenga cada uno de los pasajeros. Para ello, le hemos incluido traslados de llegada, traslado de salida, ambos dos, desayuno bufet, lógicamente hoteles cuatro, superior cinco. Para que se hagan una idea, en Madrid estamos en el Hotel Wellington, son cinco estrellas, en pleno barrio Salamanca, en la calle Velázquez, es el hotel donde se visten los toreros en la Feria de San Isidro. O sea, solo para que tengan un poco una idea. Bien, lógicamente, con todas las tasas incluidas, con nuestro seguro que cubre pandemia, es decir, no solamente son los 30.000 euros Schengen, sino que también tenemos cobertura de pandemia, es decir, si en el medio te contagias o lo que sea, pues el seguro te va a cubrir tu hospitalización, estos días de cuarentena que tienes que hacerlo y, lógicamente, el alojamiento de tu acompañante. Y, lógicamente, estos no tienen límite de edad, con lo cual es una ventaja adicional. Ya saben que muchos de los seguros, en el momento que pasas una edad, dependiendo del seguro, 65, 60 años, te cobran un suplemento casi de un 50%. Bien, nosotros no tenemos límite de edad y está incluido, o sea, que no es algo que haya que pagar. Tenemos también opcionales incluidas. Lógicamente, estamos hablando de un producto de élite y, en ese sentido, pues hemos incluido cosas como el escorial, como Toledo, como bodegas de Jerez y demás, en función de cada una de las rutas. Vamos a… Bueno, aquí tienen un ejemplo de lo que son las vans. No vamos a usar minibuses, sino que estamos hablando de un producto de élite. Por lo tanto, estamos pensando en cuatro, máximo seis pasajeros. Bien. Si luego lo queremos hacer más grande, puede ser. Pero la idea primero es focalizarlo a esta… Cuando hablamos de VIP, es decir, bueno, para mí, para mi mujer, para mis dos hijos, vamos cuatro y ya está. Bien. Esa es la idea. Y, por tanto, lo que hemos hecho es… Estas van de lujos, de lujo para que puedan ser usadas por nuestros clientes exclusivos. Bien. Ideas de ruta. Pues aquí van a ver que tenemos un poco de todo. Bien. Y empezamos en España, con Andalucías, con el norte. Vamos a ir a España, Francia… Un poco de todo. Pero vamos a hacerle una vuelta, una vuelta así, un tanto virtual. ¿Qué te parece, Ángel? Me parece estupendo. A ver, cuéntame qué propones. Pues, dale. Mirad, tenemos un Madrid y Andalucía. Imaginaros qué maravilla hacer este circuito en una van pequeña, donde estemos en Madrid, lleguemos a Córdoba. Vamos a dormir en Córdoba. Vamos a perdernos por toda la zona de la judería. Vamos a conocer esa mezquita catedral, que es patrimonio de la humanidad y es una belleza. Llegaremos a Sevilla, dormiremos dos noches. Tanto Córdoba como Sevilla son capitales donde el casco antiguo es complejo para poder moverse, con lo cual, al ir en una minivan, es diferente a ir en un autobús. En los autobuses hay zonas por donde no pueden pasar, mientras que en una minivan, pues, oye, nos metemos. Llegaremos a conocer los pueblos blancos. Mirad, la foto está de Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera. Iremos también a Ronda a ver el famoso Puente del Tajo. Nos vamos a perder por toda esa zona. Luego tenemos desde el... que no es lo mismo hacer esto, como estoy insistiendo, en un autobús, que hacerlo en pequeñito. Porque, además, cuando vamos en familia, los que mandan son la familia, porque, no sé si lo ha comentado Félix, que las salidas son diarias. Somos nosotros los que nos adaptamos a lo que ustedes necesitan y a la salida que ustedes propongan. Fuera de todo esto, que es lo estándar que está enseñando Félix, hay un par de restaurantes... Permítame, Ángel. He querido hacer un poco de énfasis en estas fotos, porque esto es el parador nacional de Arcos de la Frontera. O sea, vuelvo a hacer un poco de énfasis en el tema de hotelería. No es un circuito, no es un hotel estándar, no es un hotel de cuatro estrellas. Estamos hablando de antiguos palacios, antiguos castillos que han sido remodelados y que han sido hechos hoteles. ¿Y quién los ha remodelado? El Estado español. O sea, son propiedades del Estado español, pero están gestionados para el turismo. Tienen una equivalencia entre cuatro estrellas superior y cinco estrellas, muchos de los paradores. Los desayunos de estos paradores, vamos, es... Bueno. Gloria bendita. Con eso llegas a la noche. Pero no solo eso. El saber que esto es un circuito VIP, con lo cual, si ustedes en este trayecto han visto que llegando a Sevilla hay un restaurante de dos estrellas Michelin que quieren hacer cena en él, no hay más que decirnoslo. Nosotros hacemos la reserva y lo presupuestamos. Fijaros qué vistas. Las vistas que tiene el hotel en Córdoba, ese es el puente romano y la entrada, lo que ven enfrente, es la mezquita catedral. O sea, esto es... Y lo que está en color verde, ahora no se ve bien, pero eso es el río Guadalquivir. Entonces, es una vista impresionante. Y así está... El NH de Córdoba, sí. Así está todo un poco... Así hemos pensado todo un poquito. Entonces, es noche en Córdoba, que normalmente no se suele hacer. Dos noches en Sevilla. Las noches de Granada. Regreso a Madrid con Toledo y con el Escorial. ¿Qué más tenías en la siguiente? La siguiente era otro circuito que era por los... Fíjate, un camino de Santiago, nada menos. Que hay que recordarles que estamos en Año Santo Sacoveo o Año Santo Compostelano. Con lo cual, es una manera cómoda, por así decirlo, de hacer el camino de Santiago. No cuenta como tal, pero hacerlo lo hacemos. ¿No, Félix? Así es. Y fíjate que a este le hemos llamado Norte de España y Castilla y Madrid. Bien. Estamos empezando al revés de lo habitual. Empezamos por Santiago de Compostela y vamos bajando. Y aquí tienen los molinos de consuegra. Que esto es una cuestión que normalmente no se visita. Se pasa para ir a Andalucía y se mira. Ah, mira, pues allí están los molinos y tal. Pero resulta que esto es una cuestión muy interesante porque se puede llegar a visitar el interior de uno de estos molinos que servía para molinos. El trigo. Bien. Otra de las opciones, esta del norte de España, bien, donde estamos yendo hacia la parte de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, Bilbao, San Sebastián, Santander. Bien, saliéndonos de rutas, viendo la parte de los picos de Europa, haciendo una cuestión siempre diferente. Esta es la típica ruta para hacer dieta antes de salir. Porque qué bien se come en esa ruta. Pretende también ser, lógicamente, una serie de rutas gastronómicas. Por eso hemos buscado esa diferencia. Una cuestión poco habitual. Portugal, Andalucía y Madrid. Siempre se conecta Portugal por la parte de Badajoz, en el medio, por la parte de Cáceres, un poco más al norte. Pero nunca se ha ofrecido esta parte de conexión por el sur. Y fíjense que esto es una cuestión muy interesante. Toda la parte de Vinaloa, toda la parte de Algarve, las playas que hay por aquí, son realmente excepcionales. Otra, Ángel. Fijaros, esto es una auténtica maravilla. Hacer un VIP llegando a París, con tres noches en París, y recorrer toda la costa de Normandía. Una costa increíblemente bella, con la visita a esto que están viendo en la fotografía. Es el Mont Saint-Michel. Es una abadía encima de una especie de gran roca que está mimada por las mareas. Y hay veces en las que se puede acceder caminando y hay otras en las que queda como una isla. Con lo cual es una belleza increíble. Y luego recorrer toda la zona del Orient, Nantes, Tours. Es un circuito súper bello, donde se ven unos castillos, pero vamos, impresionantemente bien conservados. Y la verdad que este es el típico circuito que está fuera de todo lo que la gente tiene programado. Esto no está programado con ningún tour operador. Y es una auténtica belleza. Es un circuito totalmente recomendable. Y regresamos a París, con lo cual hacemos cuatro noches en París. Por si no nos había quedado con las ganas de subir hasta Ribota del todo de la Torre Eiffel. Por supuesto, es VIP. Con lo cual, oye, que nos apetece cenar en el Julio Verne, el restaurante que está en la misma Torre Eiffel. Pues ahí vamos. O cenamos paseando por el río Sena, tomándonos una botella de champán. Es que hay tantas cosas que hacer en París que me quedaría corto. Así es. Tenemos también este de Suiza con Francia, donde estamos viendo la parte de Reims, donde están las bodegas de la champaña. Ahí es donde un monje llamado Don Periñón fue el que, por primera vez en la historia, salió corriendo por los pasillos del monasterio y decía Me acabo de beber un vaso de estrellas. Claro, acababa de descubrir el champán con todas esas burbujitas, esas estrellas que tiene. Haremos visitas, lógicamente, de bodegas. Vamos a irnos a la zona de la Alsacia. Vamos a estar dentro de Suiza. Vamos a ver cosas diferentes en Suiza. Siempre se ve Lucerna, Zurich. Aquí vamos a ir a la zona de los glaciares, Interlaken. Bien, y podremos ver en pleno verano incluso tocar el hielo. Son experiencias diferentes en circuitos exclusivos. Este de Francia, Países Bajos y Alemania, que parece una cuestión muy habitual. Y, sin embargo, aquí lo que estamos es incluyendo Luxemburgo. Estamos dos noches en Bruselas, en Brujas, Amsterdam, en el crucero por el Rhin. Estamos haciendo realmente cosas un tanto diferentes. Bien. Siguiente, Ángel. Siguiente. La ruta del Rhin y el Mosella. Esta es una ruta famosa por los vinos también. Si os gusta el vino, aquí hay unos vinos espectaculares. Por supuesto, hacemos cosas diferentes. También, como ha dicho en el circuito anterior, Félix, visitamos Luxemburgo. Un pequeño país donde vamos a dormir una noche. Y luego ya llegaremos con dos noches en Traveris. Colonia. Haremos Colonia. Recordaros que en Colonia hay una catedral donde están los restos de los Reyes Magos. Entonces, pues es un circuito donde a los niños les puede hacer también bastante ilusión. Bopart, todo este trayecto se puede hacer en una especie de barquito recorriendo el Rhin, conociendo todas las diferentes pueblecitos que hay, hasta llegar a Frankfurt, donde dormiremos dos noches. En este caso lo he dicho al revés. Empezamos por Frankfurt, Colonia, y llegaremos a París. No me he dado cuenta que el avioncito estaba puesto en Frankfurt. Bueno, pero sobre todo, ya ven que estas son rutas cortas todas. Aquí no tenemos que hacer grandes distancias de kilómetros. Y por tanto, fíjense, esta foto que tienen ahí en la imagen, que es la ciudad de Heidelberg, podremos incluso subir al famoso castillo. Hay un pequeño funicular, no hace falta subir la piel. Y aquello funicular para desde ahí tener unas vistas alucinantes de lo que es toda la parte del Valle del Rhin, ¿no? Más cosas. La ruta romántica, fijaros qué belleza, recorrer toda la zona desde Frankfurt-Heidelberg, que es la fotografía que hemos visto antes, y poder disfrutar de toda la zona de la selva negra alemana, que es muy bonita. Es, como ha dicho también Félix, son trayectos cortos, trayectos, el más largo son doscientos y pico kilómetros, que en una furgoneta se hacen en dos horas. No es igual ir en un autobús, que está limitado a su velocidad, a ir en una furgoneta donde puedes ir un poquito más rápido. Conoceremos Dresden, la ciudad que quedó totalmente destrozada después de la Segunda Guerra Mundial y que está totalmente reconstruida. Y, fijaros, Tres Noches en Berlín. Una auténtica maravilla. Este es un circuito precioso, precioso, donde nos adaptaremos a todo... Uy, ¿a quién están matando? ¿Alguien le han dado una paliza conmigo? Nos adaptamos a todo lo que el cliente quiera. Vale. Pues, continuamos con ciudades imperiales. Aquí estamos hablando de lo de siempre, Praga, Udapest, Viena y demás. Pero, lógicamente, aquí estamos viendo también unas extensiones hacia lo que es los castillos dentro de los bosques de Praga, Chesky, Krumlom y demás. En Italia, también empezamos en Milán, vamos a Venecia, Florencia, Roma... En fin, podemos ver una serie de ciudades tradicionales, pero también haciendo salidas de ruta, donde vamos a ver Verona, donde vamos a ver Asís, donde vamos a ver varias rutas. Quiero, con este Europa VIP, hacer de la mano de ustedes un viaje virtual. Y, como bien decía Ángel, hace un rato, estamos en Año Santo Compostelal. Es decir, es el año en el que se abre la puerta santa de la Catedral de Santiago de Compostela. Bien, y por tanto, uno puede ganar las indulgencias y el perdón de los pecados. Esto es una tradición que se lleva a cabo desde la Edad Media, cuando se rompe la ruta de la peregrinación a Tierra Santa, porque es invadida por los turcos. Y, en ese sentido, queda Europa un poco huérfana de esa peregrinación a lugares santos. Es el momento en el que se activan otras rutas, por ejemplo, a Santiago de Compostela, por ejemplo, a Roma. Si bien es cierto que a Roma siempre todo el mundo ha ido, incluso antes de ser santa, porque todos los caminos conducen a Roma, y para eso ya se encargaron los romanos, en este caso, en el Camino de Santiago, sí tenemos que ver que hay muchos caminos, no solamente uno. En el día de hoy, lo que vamos a hacer es el recorrido del Camino Francés. Bien, y en el mapa que están viendo ahí, si bien es cierto que vamos a empezar por Madrid, realmente esto empieza en los Pirineos. Bien, ahí están viendo Pamplona, que está cerca de la frontera entre España y Francia, en los Pirineos, y desde ahí vamos a ir recorriendo desde el este al oeste hasta llegar a la ciudad de Compostela. Lo primero que hay que hablar es el porqué del camino, cómo surge esta idea. Estamos hablando de peregrinación, y lo primero que nos viene cuando dimos peregrinación es el ámbito religioso. Obviamente, es la visita a la tumba del apóstol Santiago, tumba que se redescubre en el año 1000, y resulta que había estado los restos del apóstol Santiago escondidos durante mucho tiempo. ¿Por qué se llama Compostela? Porque viene del latín de campo de estela, campo de estrellas, y es un poco un milagro que tuvo lugar en el lugar donde se encontró la tumba. Una noche, pues, hubo una lluvia de estrellas y la gente del lugar fue así allí hasta que encontraron este sitio donde se habían escondido los restos del santo. A partir de ahí se crea una pequeña ermita, luego una iglesia, luego una catedral, hoy en día es una basílica, catedral realmente muy, muy importante, que tendremos la posibilidad de visitar. Pero el camino es también laico. Había mucha gente que hacía este camino para encontrarse a sí mismo. No solamente la cuestión religiosa, sino también aquella posibilidad de... Bueno, cuando uno terminaba su bachiller, es decir, su formación básica, pues hacía este perenidraje en el medio que iban a encontrar con todo. Con pícaros, con ladrones, con asaltantes, con gente de bien, con médicos, con un poco de todo. Entonces, es una experiencia para encontrarse a sí mismo, para poder aplicar esas cuestiones que acababas de aprender en tu primera fase de formación universitaria, y para volver de ese camino mucho más fortalecido como persona y desarrollarte en tu sitio o en el sitio que escogieses. Partiendo de estas dos premisas, lo que vamos a hacer hoy es este viaje virtual que yo quiero compartir con todos ustedes. Aquí tienen el mapa y, bueno, pues ven que hay varios tramos de colores, cada uno de ellos pertenece a una parte. Lógicamente, a la derecha de lo que es el mapa tendrán Roncesvalles, que es justo el límite entre Francia y España en los Pirineos. De un lado estará San Jan de Sonpor y del otro lado estará Roncesvalles. Son paisajes realmente alucinantes, paisajes que nos van a llevar, fíjense, con estos, lógicamente, pequeños monumentos a lo largo del camino que han sido construidos para marcar esta idea. Este tramo se llama francés porque viene desde la parte de París, desde la iglesia de San Jan, donde, de San Jac, que es lo mismo que Santiago, y desde allí se viene caminando hacia Santiago de Compostela. Desde la frontera, desde la frontera de España, de España, en los Pirineos, hasta Santiago de Compostela, tendremos 690 kilómetros para hacer caminando. Bien lo decía Ángel antes, no pretendemos que sus clientes se hagan todo el recorrido a pie. Para eso, hemos hecho este viaje en exclusiva con tu minibus, con tu minibus, de lujo y donde vamos a ir programando una serie de paradas. Bien. Entonces, lo primero, estaremos en Madrid, haremos tres noches de estancia en Madrid, haremos una serie de visitas, la visita de la ciudad, nos iremos al Escorial, nos iremos a Toledo y demás. Una vez que salgamos de Madrid, nos vamos a ir hacia la ciudad de Medina Celia. Bien. Es como si fuésemos hacia Zaragoza. Bien. Y en la mitad de camino tendremos esta ciudad. Estamos en Campos de Soria. Medina Celia es una ciudad que viene del romano, del latín. Medina ciudad del latín y del árabe. Medina es ciudad en árabe y Caeli, cielo, cheli. En las alturas, porque es una ciudad que está arriba del todo y donde tendremos incluso restos romanos como este arco en esta vía romana que conducía desde las provincias ibéricas hasta la propia Roma. Bien. Entonces, a través de este arco, desde la ciudad, estamos viendo allí en la parte de abajo la autopista por la que se va a Zaragoza, por donde pasa Nuestro Urísima, por donde pasa el Europa Tour, por donde pasan los circuitos habituales. Nos hemos salido de ruta, estamos visitando una plaza tradicional con una iglesia barroca, pero con unos portales de piedra, un pueblo donde nos tomaremos un café, nos tomaremos un bocadillo, una cerveza, un poquito de gastronomía también en estas rutas. Después de allí nos vamos a dirigir un poquito hacia el noreste y vamos a llegar a la ciudad de Olite. Olite era una ciudad, como ven, en medio de una gran planicie, camino de lo que es Navarra, es Castilla-León, estamos en zona de tierras de conquistas, tierras de enfrentamientos, a ratos eran con los romanos, a ratos eran con los ibéricos, después fueron los árabes, después fueron los cristianos, entonces es un sitio estratégico, es lógico que aquí se construyese un castillo medieval. Este castillo tiene la ventaja de que ha permanecido en muy buenas condiciones y además ha sido reconstruido muchas veces y adaptado para ser un museo. Podremos tener tiempo como para visitarlo, no solamente en sus salones, sino también una cuestión realmente muy interesante es poder caminar por todo ese camino de la guardia por cada una de las... subir a todo, a lo alto del costo. Y lógicamente ahí tenemos en esos arcos pequeñitos lo que es el gran salón más importante de lo que es el palacio y el día es el museo. De ahí llegaremos a Pamplona, bien, ya saben, Pamplona es la ciudad por excelencia dedicada a una gran fiesta que es el 7 de julio, la fiesta de los toros, los encierros, el día de San Fermín. Infelizmente el año pasado no se pudo celebrar esta es una foto del año 19 donde estamos viendo el ayuntamiento con toda la gente ahí arriba en el primero en el segundo balcón las ventanas con las banderas y los mozos siempre con ese traje blanco con el pañuelo rojo que luego correrán en los toros. Pamplona está en la región de Navarra estamos en zonas realmente de muy buena huerta donde tenemos también unos vinos muy exquisitos y una gastronía que valdrá la pena. Esta es la foto de San Fermín del 20 donde solamente estaba la prensa muy poca gente el ayuntamiento ya ven no hay gente en las en las fachadas en los balcones bien fue completamente restrictivo por las distancias de seguridad vamos a ver qué pasa este año tenemos mucha fe y a medida que vayan avanzando las vacunas lógicamente todo esto irá volviendo a la a la normalidad aquí tenemos al fondo la plaza de toros bien y esta escultura de donde están llegando los toros los mozos los jóvenes corriendo delante de los toros eso es el encierro ellos van citando a los toros los toros gravos que después en la tarde se van a lidiar en aquella plaza de toros y los mansos aquellos cabestros que van arropando también a estos toros gravos para que no se quede ninguno por el camino bien es una ciudad de provincia una ciudad realmente muy bonita de visitar una ciudad que tiene además bueno vamos a estar en el hotel NH bien es un 4 superior realmente muy agradable con lógicamente grandes espacios comunes unas habitaciones kilométricas baños de cuartos de baño realmente muy muy grandes súper completos unos desayunos impresionantes y lógicamente vamos a poder disfrutar de la gastronomía al día siguiente nos vamos a ir a hacia el oeste y vamos a llegar a la ciudad de la Guardia la ciudad de la Guardia es una es una ciudad dentro de lo que es la Rioja Alavesa bien estamos siguiendo el curso del río Ebro aquí tenemos viñedos bien y ahí vamos a visitar una de las de las bodegas tenemos muchas bodegas en esta ciudad es una un pequeño pueblo también de encrucijadas de caminos ahí están viendo el el sistema montañoso por un lado el valle por el otro y en el medio pues todas estas vamos a hacer la visita de la bodega y vamos a hacer también cata de vinos que es realmente interesante de ahí nos vamos a ir hacia Logroño capital de la Rioja y aquí estamos en este puente de entrada a la ciudad que nos cruza el río Ebro que también va a ir dando una serie de vida a lo largo de los distintos valles vamos a tener obviamente vino vamos a tener huerta vamos a tener también este camino a lo largo de la Rioja y después de Castilla dentro de lo que es la ciudad de Logroño aquí tenemos la capital dedicada la catedral perdón dedicada a lo que es la Virgen María bien y como no la calle del Laurel esta es una calle famosísima donde ya se dan cuenta que una puerta así una puerta no una puerta así una puerta no o una puerta y otra y otra y otra todas son bares bien entonces esto es donde nos iremos a tomar los aperitivos a almorzar tomaremos una cervecita un pincho una tapa de un lado a otro esto es también como se ve la gastronomía en España bien a partir de Logroño donde también vamos a dormir al día siguiente nos vamos a ir a Nájera Nájera ya ven es una ciudad dentro dentro de lo que es el valle del río de la Jerilla en medio de la foto en esa línea verde y de árboles que es este río que divide la ciudad en dos y aquí tendremos un monasterio esto es algo realmente muy interesante el monasterio de Santa María la Real ya saben que bueno pues estamos hablando que eran tierras donde a veces había batallas ya sea de una civilización o de otra en este caso estamos hablando de un monasterio del siglo X y donde están viendo los muros realmente muy muy amplios en este en este monasterio estamos hablando de que fue construido como monasterio y fue construido también como fortaleza dentro de esta esta zona de de campos de litigio muchas veces de campos de batalla monasterio que es bellísimo el claustro fíjense lo que es este gótico en el claustro en el interior del monasterio el claustro de los caballeros así se se llama a partir de ahí y después de visitarnos vamos a ir a Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo es un punto estratégico dentro del camino sobre todo pensando en la parte religiosa y en la parte de asistencia de los peregrinos eso que hoy en día tenemos todos en los circuitos del seguro incluido pues aquí nace un poco esa idea y el precursor fue este este monje Santo Domingo quien creó aquí el primer hospital el primer punto de asistencia en el camino cuando hoy en día hablamos de hospitales estamos siempre pensando en la asistencia médica pero los hospitales en aquel entonces servían un poco de todo no solamente para la medicina que también sino que servían también para dar cobijo donde había una parte de hospedería y para poder bueno reestablecer un poco las fuerzas incluso mentales en muchos casos se empleaban a peregrinos para que ayudasen en las tareas diarias solamente en el hospital sino también en el campo y demás su fundador está enterrado en la catedral dedicada a Virgen María lógicamente y aquí está la tumba de Santo Domingo bien entonces él fue uno de los grandes influencers en ese momento estamos hablando del siglo X en el camino de Santiago de ahí nos vamos a ir a Burgos y en Burgos pues aquí estamos viendo una ciudad capital de provincia dentro de lo que es Castilla y León también en el fondo de la foto están viendo el simborrio de la catedral es decir la parte central de la catedral una catedral bellísima de piedra gótica toda blanca que ha sido reconstruida hace pocos años diez años atrás y sin embargo fíjense que todas las casas que dan alrededor de la catedral estamos en pleno centro todas ellas están con esos balcones de cristal bien porque en Burgos hace mucho frío entonces es una forma de estar también en la calle puntito con el calocito de la de la casa donde las señoras de la casa protagonizan sus labores sus bordados los chicos están mirando aquellos días de mucha nieve de mucho frío vamos a tener posibilidad lógicamente de visitar la catedral es una catedral ya digo bellísima con uno de los coros más beneficiados en cuanto a lo que son órganos en en este en España una reja que divide el el altar mayor con el coro realmente bellísimo y una peculiaridad en su interior que es este señor que está arriba de este reloj bien ya ven que es un reloj que tiene las campanitas y lógicamente va a dar las horas este señor es el primer autómata que se hizo en el siglo 10 en la catedral en la zona de España y digo autómata porque en el fondo es como un reloj cucú bien cuando dan las horas en punto el señor las canta no las canta en una música sino que abre la boca y por eso recibió el mote muy popular de el papamoscas ya saben el papamoscas uno que se queda con la boca abierta pues este señor también cada vez que canta las horas abre la boca suena la campana entonces como si las estudiase cantando y de ahí el nombre popular de el papamoscas está en la parte interior de la fachada de la catedral a partir de Burgos el día siguiente nos vamos a ir a Sahagún insisto que todo esto es una idea de viaje la hemos plasmado en un folleto un folleto virtual y es una idea por estrategia por kilómetros en el camino pero se puede variar en función de la necesidad o de la voluntad de cada cliente podemos hacerlo a la medida en cualquier caso Sahagún Sahagún es justo la mitad del camino entre Roncesvalles y Santiago Compostela de aquellos 790 kilómetros aquí estamos justo en el medio una ciudad castellana ya ven en el medio de toda esta llanura de Castilla en los meses de primavera de otoño todos estos campos se llenan de cigüeñas es una cosa realmente muy muy entrañable aquí tendremos un monasterio que es dedicado a dos santos a San Lorenzo y a San Tirso en realidad son dos monasterios unidos uno por otro estamos hablando de bueno pues monasterios románicos antiguos y bueno pues también dentro de la de la idea de asistencia a los peregrinos en el camino hacia Santiago bien momentos en los que dedicaremos a la gastronomía de aquí son muy famosos los espárragos son muy famosos también los puerros que mezcladitos con un poquito de jamón es algo realmente exquisito continuaremos camino hacia León donde también haremos noche la ciudad de de León y capital de provincia dentro de Castilla y León pues es famosa no solamente por su catedral sino también por la gastronomía como vamos a ver dentro de un momento pero la catedral es única es una de las bellas joyas del gótico y soy un enamorado de lo que es esta portada donde estamos viendo una filigrana en piedra donde estamos viendo el juicio final varios pasajes del antiguo testamento y la virgen blanca aquí en la portada de entrada principal de la catedral una de las grandes bellezas de esta catedral son los vitrales bien estas cristaleras todas hechas a mano con distintos colores con cada una de las escenas del antiguo testamento y unidas cada uno de esos pedacitos de cristal unidas por estaño bien está todo absolutamente todo hecho a mano y en el marco de todos estos abundantes y todas estas columnas del gótico y los sacos ojigales realmente es una una belleza de vamos a darnos un festín estamos en castilla el cochinillo el cordero la sangría las setas las croquetas también hay pescado bien tortilla de patatas en fin realmente estamos dentro de una zona donde podemos festejar la gastronomía me dirán ¿cuál de todas las que has dicho? no yo creo que todas pero bueno yo he elegido aquí León porque estamos ahí medio en el medio del camino un poquito más allá y ya hace falta reponer fuerzas de ahí nos vamos a Astorga bien aquí tenemos una una catedral dedicada también a la Virgen María estamos hablando del siglo 11 es una una zona realmente importante dentro de lo que es el camino porque aquí hay una sede arzobispal episcopal realmente muy importante es importantísima esta catedral donde se mezclan un poco todos los los estilos tenemos desde el románico el crótico el barroco el renacimiento y ¿por qué? porque ha ido recibiendo una serie de ingresos o sea de aportaciones de dinero como para que los arquitectos pudiesen ir ampliándola y embelleciéndola uno ve la fachada y es algo una estructura de tres cuerpos con una serie de comunicaciones en las partes superiores a los campanarios que se puede visitar es interesante y que además bueno nos da un poco la idea de la importancia que tiene esta ciudad dentro de la parte religiosa en el camino de Santiago pero más importante es el interior aun cuando es completamente sobrio cada una de estas capillas está inmensamente decorada inmensamente decorada quiere decir con oros con lápiz las azules con una serie de maderas nobles y demás cada una de las familias castellanas importantes que pagaban estas estas capillas bien al lado de la catedral bien está el palacio episcopal lógicamente uno de los primeros obispos dentro de lo que es este camino mandó construir aquí un palacio que luego fue remodelado hubo un gran incendio a finales del siglo XIX y perdón del siglo XVIII y entonces se encargó la reconstrucción de ese palacio tardó un poco hasta llegar al 1889 momento en el que se encarga esta reconstrucción a un arquitecto viendo esa forma seguro que les está sonando un poco algo ese arquitecto era catalán y era Gaudí quien hizo la sagrada familia de Barcelona ya se pueden imaginar que esto tiene un poco ese aire tiene más aire al palacio al palacio Huel el parque Huel es un poco esto y bueno pues Gaudí estuvo aquí un tiempo organizando toda esta esta construcción aquí tienen la entrada y bueno en el medio llegó la guerra civil durante la guerra civil esto fue la sede de la falange después de la guerra civil ya no se estipuló que podía ser palacio al subispal y entonces se ha quedado hoy en día como un museo dedicado al arquitecto Gaudí entonces es otro de los puntos interesantes a visitar dentro de nuestro camino hacia Santiago Copostela que será el siguiente punto es decir esta es una entrada una vista de la entrada de Santiago allí al fondo están las torres de la catedral está la fachada de la plaza de Logradoiro que es como se llama la plaza de la catedral esta es una vista que se ve desde la parte este entrando a la ciudad y es por donde entran todos los caminos todos los peregrinos del camino de de francés bien estamos viendo aquí lo que es lo primero que ve el peregrino a entrar hay que decir que también dentro de estos años santos de la catedral en cada uno de los tramos se puede al principio del camino se solicita un pasaporte que se va sellando en cada una de las de las etapas bien y al final cuando llegas aquí a Santiago te vas a la secretaría del peregrino y donde te dan un certificado de que has realizado el camino está estipulado que el camino no se puede hacer todo en en autobús no se puede hacer todo en minivan no se puede hacer todo en transporte automatizado pero puedes hacerlo a caballo bicicleta caminando y demás tampoco hace falta que hagas los 790 kilómetros basta que hagas algunos entonces haciendo algunos tramos también podemos organizarlo dentro de lo que es este programa para que algunos tramos se hagan a pie no hace falta que hagas 30 kilómetros podemos hacer algunas etapas entre una y otra ciudad vamos a hacer un caminito de 5, 6, 10 kilómetros y todo eso al final redunda en el certificado que vas a ganar ya dijimos que hoy este año es año santo y lo será también el año que viene es una cuestión excepcional que ha planteado el obispo la curia porque lógicamente es un año con inconvenientes para visitar Galicia para visitar Santiago y en ese sentido lo que han hecho es excepcionalmente ampliar un año con postelano en lugar de durar un año va a durar dos o sea el 2022 también será santo esta es la puerta en el momento de la apertura y que cuando acabe este periodo de año santo volverá a tapiarse a cerrarse y no se podrá entrar es una una puerta que está alchada a mano derecha por una pequeña placita y a partir de ahí se entra en la puerta santa en el interior aquí tenemos el botafumeiro este incidenciario gigantesco ya ven el tamaño del incidenciario con las gentes y además ahí tenemos a diez perdón ocho ocho este hombres que están tirando de aquella cuerda para balancear este incienso a lo largo de todo el ábside de la de la gran bien y de esa forma pues todo el incienso se va en cada una de las ceremonias en definitiva es un camino que podemos personalizar es un itinerario que proponemos todo esto dentro de lo que es la programación de la Europa VIP igual que esta ruta tenemos ya visto varias no solamente en España si a lo largo de toda la geografía europea bien Alex podías comentar que esto este catálogo lo pueden descargar directamente de nuestra web y no sé si está también en la web de CTM efectivamente todo esto está online bien está virtual por lo tanto se puede descargar descargar no solamente de nuestra web sino también de CTM si necesitan los vínculos no hay problema el first o los comerciales le puedan hacer llegar no es un folleto que pese tanto se puede mandar también cipeado pero pero bueno lo que lo que necesiten estamos siempre a disposición no es un folleto no es un folleto no es un folleto no es un folleto y es un folleto